Para mí es un placer darte la bienvenida a mi visión, mi sueño de trabajo. Vamos a estar enseñándote todo lo que tienes que saber del arte y la ciencia del cannabis medicinal y el balance de tu sistema endocannabinoide. Saludos amigos, le habla el Dr. Jaime Claudio, profesor de Medicina Granámica, aquí en Nox, dispensario de Nox en la Rupert, Nox Medical, y estoy con mi gran amigo, una de las primeras personas que tuve la oportunidad de trabajar con Manny, con Manuel. Manny, hoy vamos, en este capítulo yo quiero hablar un poquito sobre el paciente de cáncer. El paciente de cáncer requiere un tratamiento un poquito más refinado, porque a veces no tolera los productos por vía oral, tiene mucha náusea. Además, tenemos que considerar que el paciente de cáncer va a querer, vamos a quererle administrar una dosis relativamente más alta. Hay protocolos que dicen que estos pacientes para impactar el progreso del cáncer deben utilizar 60 gramos en 90 días, 60 gramos o 6.000 miligramos de, 60.000 miligramos de TH, de cannabinoides en este periodo de tiempo. Así que aquí los supositorios son importantes. Háblanos por qué este supositorio, que es un 5 a 1, tiene mucho más CBD que THC, 25 de, de, de CBD, 5 de THC, es una herramienta importante para el paciente de cáncer. Sí, muchas gracias y saludos. El supositorio de nosotros es de nuestro producto, el Celtor, que viene siendo de la cepa Ringo Schiff. Y como dijo, hay algunas personas que tienen cáncer de la garganta y no pueden tomar alguna otra ruta y entonces si tienen cáncer de Crohn también, o dolores de espalda, están los supositorios. El de nosotros, a diferencia de otros, este rectal o vaginal también, este desinflamatorio y te pueden desinflamar los intestinos. Y según los testimonios de los pacientes, es que le crea un tipo de calor en el área de la pelvis, un tipo de alivio para las personas cuando tienen esta menstruación en los días del mes, le crea ese alivio también. Es importante amigos que cuando administramos el medicamento por vía rectal, hay una absorción directa a la circulación venosa. Esto no pasa por el hígado. Al no pasar por el hígado, la psicoactividad es menor. Por otro lado, hay que acordarnos que el CBD tiene un efecto desinflamatorio que en gran medida no lo tiene el THC directamente y que productos como el Celtor tienen también unos terpenos como el cariofileno que se pega directamente a receptores cannabinoides que están en la piel y en los tejidos que están adoloridos. Así que esto es bien importante. Por último, déjeme decirles, Ringo Gil, esto no es Ringo Star. O sea, esto no es una cepa que hizo Ringo Star. Es una cepa que nosotros honramos a uno de los grandes agricultores del cannabis de Holanda que se llamaba Ringo. Así que vamos a aclarar eso para que la gente diga, digo, Ringo Star de los Beatles. No, amigo, es otro producto. Ahora, vamos a aprovechar también y terminar esta sección hablando un poquito de las cremas. Amigo, muchas veces usted tiene dolores atrálgicos en las coyunturas, en ese codo, en este hombro, en las rodillas y muchas veces la administración de esta crema es sumamente importante. Primero, se pueden utilizar las veces que usted tiene. Esto tiene mínima absorción en el sistema. Así que no lo va a poner con psicoactividad o no lo va a poner visorio, como nos gusta decir en el buen boricua. Manny, ¿cuál es la experiencia con este producto? Sí, tenemos hasta atletas que representan la isla que le ha desinflamado el área donde tengan algún tipo de inflamación o dolor crónico. Al tener la combinación de nuestro CBD, el deceptor y el polaris, pues, antiinflamatorio y analgésico. Primero trabaja en bajar la inflamación y luego ayuda con ese dolor crónico que pueda tener en cualquier área del cuerpo. Trae 600 miligramos. La aplicación es aproximadamente de 5 miligramos, que es la primera línea del dedo. Y 600 entre 5 tiene hasta 120 aplicaciones, que es bastante costo efectivo. Eso es bien importante, amigos. Y terminamos esta sección señalando que cuando usted compre cualquier producto, usted debe pensar o preguntarse ¿cuánto me cuesta el miligramos de cannabinoides? Por ejemplo, este producto para dormir polaris tiene 600 miligramos. Le cuesta, digamos, 90 dólares. Eso quiere decir que usted gastó 9 mil chavitos en este producto, lo divide por esos 600 y le da 15 centavos el miligramos. Todo lo que sea entre 12 a 20 centavitos el miligramos es una buena compra. Así que eso es importante porque muchas veces los productos pueden encarecerse y eso lo queremos evitar, ¿verdad? O sea, hay cierta conveniencia en, digamos, los comestibles, las pastillas, pero muchas veces ya el costo por miligramos sube a 25 hasta 30 centavitos el miligramos.